Mi nena, le has pasado mal, todo va muy mal Y sales, y sales a la calle por aquí por favor para olvidarte Mi nena, le has pasado mal, todo va muy mal Y sales, y sales a la calle por aquí por aquí por favor para olvidarte ¡Grisada! Mi nena, le has pasado mal, todo va muy mal Y sales a la calle por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí Mi nena, hoy no quieres salir, hoy no quieres ni hablar A poco estar en una rosa haciendo prueba de aquí ¡Grisada! 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 y este mito de todas las chicas me lo tuvieron difícil compa este mito de las hombres muchas gracias seguimos con algo seguimos con algo me lo tuvieron difícil compa me lo tuvieron difícil compa me lo tuvieron difícil compa